¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la red, está el blog, está el Twitter, está el canal en vivo. Así ellos interactúan con la gente. Todo dentro de una misma plataforma. Por ejemplo, nosotros creamos una página web dentro de un perfil de Facebook. Un perfil pensado para las pequeñas empresas y que ya puso en marcha Twitter Café. Un programa que se emite a través de Internet, utilizando todas las plataformas que hoy existen, logrando llegar al ciudadano de una manera directa. Es una oportunidad de trabajo, de esfuerzo, nieque y de bajo costo. Y cada día queremos ir mejorándonos más. Y cuando empezamos a conocer la herramienta, nos dimos cuenta que se nos abrió un mundo de oportunidades. Lo más importante, yo creo, dan muchas posibilidades de cercanía, de proximidad con un público que cada vez es más grande en las redes sociales. Partieron la iniciativa con un millón de pesos en equipos y hoy el crecimiento ha sido sostenido. Partieron un programa en la radio Valparaíso que transmiten en paralelo en la web. Tienen auspiciadores y un estudio permanente en el Hotel San Martín. Incluso ya se han ganado recursos a través de la Corfo, entidad que se ha preocupado de capacitar a las pequeñas y medianas empresas en la utilización de todas las redes sociales para potenciar los emprendimientos, mejorando sus ventas. Es un medio muy importante de promoción y difusión de los microempresarios para llegar a sus clientes finales. Ya sean otras empresas o personas naturales. Sin mayores costos, si ellos logran establecer una buena estrategia en medios digitales, pueden llegar a públicos súper grandes. La globalización significa o me sumo o me quedo atrás. Es decir, si yo como industria, como empresa, como organización no me sumo a esto, mis competidores me sobrepasan en tecnología, en comunicación y es tan simple que el cliente a donde yo quiero apuntar, es decir, al público objetivo, no va a saber. Herramientas que se hacen vitales para estar presentes en el mercado nacional e internacional, porque estar en la web permite que el público aún no lo visualice y se interesen en sus productos, convirtiéndose en el nuevo lugar para vitrinear y conocer lo que ocurre en el mundo, el país y en la ciudad.